Oiga, ¿usted se considera una mujer de temperamento dominante o no? ¿Cree que es de las flojitas? Hoy, para que se den cuenta si están reflejadas o no están reflejadas, está con nosotros Dona Dominante. Ella nos va a dar una demostración de sus virtudes y defectos. ¡Bienvenida, Dona! Gracias, Marta. Me da mucho gusto estar con ustedes este día. Hola, Nat. ¿Cómo están? Hola, Dona. Efectivamente, me dicen Dona porque sí soy dominante. Me gusta mucho tomar el control de las situaciones. ¿Pero qué situaciones? ¿Cuáles son las situaciones que te gusta dominar? Déjame te platico cómo soy yo. Soy una persona de carácter fuerte, directa, visceral, desesperada. Me pone muy mal la lentitud, ¿eh? O sea, a mí el acelere es lo que me gusta, que me contesten rápido al grano. A mí los choros de tres horas y la lentitud, no. Al grano rápido que quieres que necesitas. Entonces, las mujeres del hogar dominantes son esas mujeres que agilizan, hacen 20 cosas a la vez y no tienen muchos problemas. Eso sí, somos de carácter fuerte y directo. Decimos lo que pensamos, tratamos de no ser groseras, obviamente. Pero te metes en problemas, Dona. Yo creo que sí, ¿cómo no? ¿También qué? ¿También qué? Te metes en problemas, te metes en problemas. ¡Ah! ¡Cien por ciento! ¡Oh, me regaña! ¿Qué diferencia entre ser dominante y ser una bruja? Ah, bueno. Lo que pasa es que dominante más que nada es tener un carácter fuerte. Ok. Y lo que dices es muy importante. Mis fortalezas llevadas al extremo son mis debilidades. Por ejemplo, mi fortaleza de ser desesperada me hace ágil, me hace muy eficiente. Ok. En extremo me puede hacer prepotente o agresiva. Entonces, puede haber dominantes en positivo o puede haber dominantes en negativo. Igual que donas, hay donos, es lo mismo. O sea, hay hombres, igual que las mujeres, viscerales, explosivos y de la misma manera. Oye, pero las cualidades que ustedes tienen las personas tan dominantes suelen ser como mínimas, ¿no? Poquititas, así, como así. ¿Por qué sientes eso, Nat? Al revés. Al revés. ¿Qué más puedes tú soñar que una persona eficiente, directa, que te dice lo que piense, que no es lenta? Pero como jefa es un infierno porque son como muy exigentes. Bueno, sí. Lo que dices tú. El jefe dominante es un jefe, mira, tiene una ventaja. Es bastante franco, es bastante... Se nota lo que te va a decir. O sea, es raro que digas, me dijo una cosa y mira, está diciendo otra. O sea, muy claro lo que quieren, muy directos, pero sí son jefes muy exigentes, muy viscerales. Y sí tenemos un ego alto, digamos, nos valoramos. No se te nota ni nada. Me da gusto cuando te encuentras también a veces un jefe así que sea medio dominante, pero también te da un poquito de temor y estás... Y no reaccionas igual porque no suele ser tan creativo. Tendemos, lo que dices, Nat, es muy importante, tendemos a intimidar. Ahora es importante también reconocer cómo reaccionamos bajo presión, ¿ok? Entonces, si alguien me grita, ¿qué creen que hago yo? Gritas. Gritas más. Eso. No se lo voy a gritar, mina. Tú empezaste, mi reina. Ahora sí aguanta. Porque como dice Martita, grito más. Oye, compañeros dominantes también es complicado. Encontrarte con ese tipo de personas tan dominantes. Mira, ahorita ya me estás haciendo de jamón y yo no te he hecho nada. Pero no... Ahora, eso no quiere decir que todo el tiempo voy a estar agrediéndote. Bajo presión es donde sale, digamos, mi esencia. Yo puedo ser dominante y estar tranquila y llevarme divino contigo, pero si de repente nos agreden, no hay presión, o tú me agredes, entonces ahí es donde vas a ver mis colores, a ver qué problema tienes. Oye, los hombres son los más exitosos también, ¿no? Los que siempre tienen los... están en las esferas altas. Tienen como controlar y tener todo como... que tomo reacción igual. Es que eso que dicen es muy importante, porque eso nos lleva a que nos mueve. Esto es... ¡Claro! Importantísimo. Importantísimo. ¿Qué nos motiva? Y esto es importante con nuestros hijos. Si tenemos hijos dominantes, si ustedes entienden que los motiva, puede ser un mucho mejor papá, porque sabes cómo llegarlos. Entonces, ¿qué motiva? ¿Qué creen ustedes que motiva al dominante? El éxito. El éxito. El poder. El poder. Si nos fijamos más en dinero que otros. ¿Ven que muchos dicen, ah, el dinero no es más importante? Pues para otros no. Para mí sí es bastante importante. Entonces, esa motivación con tus hijos. Si tienes un hijo dominante, por ejemplo, ¿qué va a decir el hijo dominante? Le dices, no puedes. ¿Qué te va a decir el hijo dominante? Sí puedo. Ah, no. Vas a ver, te va a retar, te va a confrontar, te va a agreder. Pésima estrategia. Con un hijo dominante lo que tienes que hacer es decirle, oye, mi vida, necesito tu apoyo, porque, mira, tus hermanitos no me están... Y, a ver, tú dame ideas. ¿Cómo le hacemos? Le das poder, le das control. Eso lo hace que esté de tu lado. Y de esa manera vas a conseguir mucho más con los hijos dominantes. Oye, Dona, por decir, si estás en una situación con los niños, que hay otros niños en la casa, o en la casa, o de tus amiguitos, y entonces llegan a la casa y tu hijo es dominante, y siempre quieres ser el primero, ¿cómo le haces para que diga, que se da un poquito el poder? Mira, en lo mejor es un gran líder, en lo peor va a ser el bully del salón. Entonces, eso va a depender mucho de tu educación, de que tú le pongas límites y que le muestres que una cosa es tener poder y otra cosa es no tener empatía o tratar mal a la gente. Entonces, tú ahí como papá tienes que controlar mucho y decir, a ver, ven, lo pones a un lado, no frente a sus amigos, porque atacarle el ego al dominante, olvídate. Pero ya después con calma decirle, oye, mi vida, tú eres maravilloso, esto, esto, y me encanta tu liderazgo, pero yo nunca quiero volver a ver que trates mal a una persona por esto, esto, y esto, y esto. ¿Otras características de las dominantes, dona? Ay, ahora, en pareja y en el amor. ¡Eso! ¿Quién creen que de los cuatro temperamentos tiene el mayor líbido? No, pues sí, el dominante. La dominante, pues sí. ¿Y quiere ahorita la hora que quiere o qué? Esa es otra. Ahora, además de que es la de mayor energía, o sea, no es que no nos cansemos, pero sí nos cansamos menos que los otros temperamentos. Y la energía tiene que ver con el líbido. Entonces, imagínate, si la mujer es la de mayor líbido, el hombre es de esos que todo el día, todo el tiempo. No, claro, se tiene que buscar a alguien que le dé segunda, porque si no, ¿cómo? Eso, eso. Y yo en los cursos, por ejemplo, pregunto mucho, ¿no? ¿Qué tan importante es el sexo? Aquí las respuestas dependen para quién. Para el dominante, ¿qué tan importante creen ustedes que es el sexo? Básico. Indispensable. O sea, que hay algo. ¿Hay algo más en la vida? Exacto. Entonces, si tienes una pareja dominante a todo el auditorio, si usted, señora, tiene un marido dominante, ¿esto qué significa? Que el sexo es vital, que nos gusta variedad, somos bien desesperados. Entonces, esa parte sí es muy importante. Ahora, si un marido dominante tiene su dosis sexual, puede conseguir la mujer lo que quiera. Oye, dime una cosa, ¿normalmente qué busca un hombre dominante? Porque también me imagino que ha de buscar una mujer medio sumisita. Sí. Los opuestos te atraen. Y generalmente el dominante le atrae a una mujer que va a poder controlar. Sin embargo, si esa mujer se deja demasiado, se va a aburrir y se va a cansar muy rápido. Y va a buscar la... Y la dominante, ¿tú a quién buscas? La mujer dominante tiene una situación difícil, Martita, porque vivimos en una sociedad donde el hombre dominante es guau, ¿no? Es el Mr. Big de sexo en las ciudades. Es este hombre respetable, mira qué fuerte, mira cómo controla. Y la mujer dominante es de, mmm, no, se ve que le falta, se ve que no le ha tocado. Entonces, tenemos una situación... Machismo, machismo. Sí, vivimos en una sociedad donde la mujer dominante, frente a la sociedad, tenemos que bajarle un poco, porque si no somos un poco atacadas, es un poco triste la situación. Ay, dona, qué vida tan triste la tuya. Ay, no, soy muy feliz, a mí me encanta. Triste el que no me haga caso, Martita. Exacto. ¿Dónde podemos seguirte? Entonces, en arroba Jennifer Nassif les voy a poner ahorita un video donde vienen las cuatro temperamentos que vamos a ver el próximo jueves, van a conocer a Salila Social. Ok. Y ahí hay un video donde van a conocer a las cuatro, les voy a poner tips y cualquier duda que tengan en arroba Jennifer Nassif o en mi página www.jennifernassif.tv. Les puedo contestar, qué rico poder hablar rápido. Ay, me encanta. Ay, Dios mío, Dios mío. Gracias a dona dominante.